Gracias, buenas noches. El acceso a los métodos anticonceptivos resulta esencial para buscar autonomía, bienestar y la salud, pero hay riesgos cuando no se sigue el tratamiento recomendado por el médico. Veamos la nota. A pesar que existe mucha información sobre los métodos anticonceptivos, pocas son las mujeres que piensan que no existe riesgo al planificar por más de tres años. Planifique siete años y no he corrido ningún riesgo. Tengo entendido de que cabe la posibilidad de que, dependiendo del tipo de método que esté utilizando, que se le forme lo que es un posible cáncer por la retención de lo que es la sangre que se desecha mes a mes. Hasta donde conocemos, después de tener cuatro años, si es la pastilla, que es la píldora, no se debe tomar más de un año, porque tiene que esperar a que un año se salga todo el medicamento del cuerpo. Si la población femenina está convencida que planificar por muchos años es riesgoso para la salud, ¿qué tan cierto resulta esta teoría? Los riesgos que se viven con la planificación familiar, como el tromboembolismo principalmente, se ven significativamente disminuidos luego de los tres meses de la planificación. La planificación familiar permite que las personas tomen decisiones en su salud sexual y reproductiva, pero si este método se suspende constantemente, existen riesgos en la salud. Durante los primeros tres meses de cualquier método combinado, siempre la persona tiene riesgos de eventos tromboembólicos, o sea, coágulos en la sangre, embolias pulmonares, eventos cerebrovasculares, y este riesgo se ve aumentado cuando la persona toma un tiempo y lo descontinúa, y vuelve a tomar y lo descontinúa. Es importante que al momento de iniciar con el método de planificación, la persona conozca el funcionamiento del método, la forma de uso y si tiene efectos secundarios. El uso de anticonceptivos no produce problemas de fertilidad. Estos únicamente previenen embarazos mientras se utilice correctamente, por lo que si se busca un embarazo, se debe de suspender el método y ponerse en control con el médico especialista. Hasta aquí el informe, que tenga una feliz noche.